Música Muy buenas, pequeños cacharrillos, pequeñas cacharrillas y amantes de la lazadera Y bienvenidos a este nuestro vídeo número 100 Había pensado en hacer algo especial, había pensado en hacer algo en plan agradecimiento a todo vuestro apoyo Muchísimas gracias de verdad, entonces he decidido hacer este vídeo vlog en modo de especial y en modo de agradecimiento Ya que muchos de vosotros me habéis preguntado, me habéis consultado muchas dudas sobre vuestro canal O como empezar a hacer vuestro canal en Youtube Vale, entonces voy a intentar hacer este vídeo vlog para ayudaros Para intentar guiaros en este difícil inicio de este mundo que es Youtube Vale, difícil inicio, yo para mi creo que es lo más difícil, el inicio Así que espero que os guste Cachorretes Vamos con los puntitos, vamos con los consejos Vamos a por ello 1. Hazlo porque te guste Ok Cachorretes, vale, mi opinión es que para ser un buen Youtuber tienes que hacer esto porque te gusta No, ni por nunca, 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 nunca por el dinero o por la fama Porque ya haréis las cosas de una manera muy distinta a lo que lo haríais siendo vosotros mismos ¿Vale? Para que me entendáis, es como en la música por ejemplo Hay grupos que son muy comerciales, grupos que se dedican a sacar canciones Que sabe que van a gustar En plan, esta, pum, pum, pum Y ya está Si, venderán muchos discos y mucho lo tal Pero es muy distinto a otros artistas que hacen canciones poniendo ahí toda su entrega Poniendo todo su entrenamiento, toda su alma, todo su esfuerzo ¿Vale? Hay una diferencia muy grande Entonces, siempre es mejor hacerlo esto por lo que te guste Y no por el dinero o la fama Porque entonces también empezaremos a imitar a otros grandes Youtubers Y aquí hay, cachorretes míos, es donde entramos en el punto ¡Dos! ¡Sé tú mismo! ¡Sé tú mismo, cachorrete! Es muy importante, es vital ser uno mismo ¿Vale? Nunca imitéis a otros Youtubers A otros grandes Youtubers A otros Youtubers Siempre tenéis que ser vosotros mismos Podéis imitar alguna cosa puntual ¿Vale? Pero siempre dándole vuestro toque Vuestro toque personal Que lo hará distinto, lo hará diferente Y creerme, cachorretes míos Si sois vosotros mismos, la gente se da la cuenta Y al final la gente os querrá por cómo sois vosotros mismos Y empezaréis a hacer vídeos muy buenos ¡Creedme! 3. Herramientas adecuadas Aquí hay una cosa a tener en cuenta, cachorretes míos Que es si nos podemos permitir las herramientas adecuadas ¿Vale? ¿Cuáles son las herramientas adecuadas? Pues, obviamente es un buen PC Una buena capturadora Los programas adecuados Yo utilizo el Sony Vegas para editar Utilizo el Camtasia Studio para grabar Para capturar el vídeo en el PC Y utilizo Photoshop Para las miniaturas Y para recortes O fotillos Para introducir en cualquier vídeo ¿Vale? Y, obviamente para terminar Pues, tener las consolas Y los juegos ¿Vale? ¿Qué pasa, cachorretes míos? ¿Qué pasa si no tengo Para adquirir las herramientas adecuadas? Entonces, mi consejo, cachorretes Es que empecéis Lo primero que... Si podéis elegir lo primero que cojáis Es un PC Bueno A ver, que no sea la mega hostia un patinete Espero que sea bueno ¿Vale? Que esté decente ¿Por qué? Porque aparte de que Él es el que os va a editar Y a sacar Y a grabar los vídeos ¿Vale? Hay un montón de juegos Gratuitos Muy interesantes A los que podéis jugar A los que os podéis dedicar Siempre hablando Yo siempre hablando ¿Vale? De mi tema Más o menos que es gamer ¿Vale? Que es el tema gamer Que es el tema gameplay ¿Vale? Luego habrá blog Habrá otro tipo de vídeos Que... Yo siempre os refiero Al tema gameplay ¿Vale? Hay un montón de jueguecillos Gratis Que podéis jugar Tenéis el programa Los programas para grabarlo Para editarlo Para subirlo Lo primero tiene que ser Un PC Y sobre todo Ir entrenando ¿Vale? Ir entrenando Con lo que tengáis Que tienes que grabarte Con el móvil O el celular Yo al principio Mis... No sé cuántos vídeos 20, 30 vídeos Yo los grabé con mi móvil El que tenía en ese momento No es que grabase la hostia Ni que tampoco grababa muy mal Grababa bueno Decente ¿Vale? Hasta que me tope la cámara Pues yo tiré con el móvil Y... Ir entrenando Ir entrenando Ir aprendiendo Ir entrenando Ir aprendiendo Porque así Cuando tengáis Los materiales necesarios Las herramientas necesarias Podréis... Podréis hacer todavía mejores vídeos Porque ya llevaréis Un tiempo de entrenamiento Y ya con las herramientas Ahí, venga Vamos ya Con las buenas armas Ahí a tope Ya haréis vídeos aún mejores Ok, cachorretes míos 4 ¿Qué subo? Muchos de vosotros me habéis preguntado ¿Qué subir en vuestro canal? ¿Qué juegos? ¿Qué tipo de gameplays hacer? Vale Está claro que hay muchos juegos estrella Que le gustan a mucha gente Pero mi recomendación Cachorretes míos Es que Subáis lo que subáis Sea el juego que sea Sea porque os guste Y porque lo paséis bien Jugando a ese juego No porque mucho os lo pidan O porque le guste mucho a la gente Si un juego a ti no te divierte O no te gusta No lo subas A mí, por ejemplo Se me ha dado el caso Por ejemplo, con Minecraft Hay gente que Yo creo que se piensa Que subo Minecraft Porque le gusta a la gente No, yo Probé Minecraft Después de que me lo dijeran 40.000 personas En plan Venga, voy a probar Y me gustó Y me gustó Y si no me gustaba No hubiera hecho tantos vídeos Ni hubiera hecho tantas cosas Como he hecho ¿Vale? Si a mí no hubiera gustado Minecraft No lo hubiera subido Minecraft Finite at Freddy 1 Me lo recomendaron muchos Lo jugué y no me gustó Luego me recomendaron Daron el 2 Y ese sí que me gustó Y me dio un par de sustitos Muy majos Seguiremos con el cacharros ¿Vale? Lo que os quiero hacer ver Es que Jugar y subir Lo que os guste Y con lo que os paséis Lo paséis bien ¿Vale? Porque si no volveremos A lo de Porque soy yo mismo O dinero O la fama O imito No lo vas a hacer De la misma manera ¿Vale? No vas a hacer De la misma manera Yendo a algo que te gusta Yendo yo que sé Al parque a tracciones Que yendo a trabajar O a estudiar No lo vas a ir De la misma manera ¿Verdad? Pues eso es lo que os quiero decir Cacharetes míos 5 Redes sociales Redes sociales Cacharetes Utilizad todas las malditas Redes sociales Que podáis Todas las que sepáis utilizar Y las que no Aprender ¿Vale? Twitter Facebook Instagram Las que sean ¿Vale? Invitar a la gente A que se pase por vuestro canal Sea de lo que sea Sea de gameplay Sea de blog De lo que sea Buscar a gente Que le guste Ese tipo de Digamos De vídeos Invitarles cordialmente De buen rollito Siempre con educación A que se pasen por vuestro canal Y que si pueden Que si le gusta Que se suscriban ¿Vale cachorretes? Es muy importante Utilizar las redes sociales Cachorritos míos 6 Dedicación Buen rollito Y mucha paciencia Tener muy en cuenta Cachorretes míos Que hace falta Mucha dedicación Mucho tiempo De vuestra vida Para hacer esto Para pensar Que vas a hacer Para grabar Para editar Para subir Pero os puedo asegurar Que si realmente Te gusta lo que estás haciendo Merece la pena Y mucho ¿Vale? Actúa siempre De buen rollito En todos los sitios Sé siempre Muy agradecido ¿Vale? Si te reclutean En Twitter Si te hacen un comentario En tu vídeo Si te dan un like En Facebook Sé siempre agradecido Dar siempre las gracias Cachorretes míos Y sobre todo Tener mucha Mucha Muchísima Paciencia ¿Vale? Sé que al principio Es muy duro Sé que al principio No te suben los suscriptores No te suben las visualizaciones Pero no penséis en eso No penséis en eso En lo que tenéis que pensar Es En trabajar En mejorar En aprender En tus vídeos Olvidaros de las visualizaciones Olvidaros de los suscriptores Centraros En mejorar Mejorar vuestros vídeos Y mejorar vuestros gameplays Y mejorar vuestros Videoblogs Lo que sea Y tarde o temprano ¿Vale? Adquiriréis cierta calidad Y la gente lo notará Y la gente Vendrá a vosotros ¿Vale? Cachorretes la gente Dirá Ey tío ¿Qué vídeos más guapos haces? Porque ya Tendréis cierta calidad Y ya Os habréis divertido Y habréis aprendido tanto haciéndolo Es que empezaréis a hacer muy buenos vídeos Créedme cachorretes ¡Siete! ¡Nunca te rindas! Y para terminar Cachorillos míos Nunca os rindáis ¿Vale? Por muy difícil que se ponga la cosa Por muy chungo que digas Es que no Nunca te rindas Cachorretes míos Intentar Intenta Hacer amigos en Youtube Intenta hacer amigos Que estén haciendo lo mismo que tú Que estén en la misma situación que tú Animaros entre vosotros Comentaros en vuestros vídeos Y así Poco a poco veréis como La cosa va saliendo La cosa va A ir bien Y si os lo ocurráis Y si realmente Le dais dedicación Y tenéis paciencia Acabaréis aprendiendo Que es lo primero que hay Que pensar En aprender Y mejorar Y poco a poco haréis vídeos Muy buenos Y la gente lo notará Y la gente os seguirá Cachorretes Bueno cachorretes míos Espero que os haya gustado este vídeo La verdad A mí me ha entusiasmado bastante hacerlo O sea porque No sé si os habréis dado cuenta De que No lo he hecho No sé O cómo empezar en Youtube Para que tenga muchas visualizaciones O mucha gente lo vea No Lo estoy haciendo de verdad De corazón Para ayudar A toda esa gente Que me ha preguntado A toda esa gente Que me ha expuesto sus dudas Sobre el canal Sobre qué hacer Sobre si Lo debería hacer o no Muchos dudan Es que no sé Hay algunos que han dicho Es que tengo Tengo las herramientas Las tengo Pero no sé Y yo les animo Hacerlo a Dios Hacerlo Probar Por probar Nunca se pierde nada Y si realmente Te cago gustando esto Vas a seguir Vas a seguir cachorretes Cuando empiezas a ver Que la gente Te empieza a animar Que te empieza a seguir Te empieza a ver Ya Decir Ya Lo bueno que es O sea Lo bien que estás haciendo Tu trabajo Joder Que es que ya ni me sale Lo bien que estás haciendo Tu trabajo O sea Eso la gente lo va a notar Y te lo va a decir Y tú te vas a sentir orgulloso No vas a decir Oh qué guay soy No vas a decir Oh yeah Todo este tiempo Que he estado sembrando Ahora lo estoy recogiendo Lo estoy empezando a recoger Así que esto es todo Cachorritos míos Que sepáis que estoy aquí Y sigo aquí Tanto para los que ya Me han preguntado muchas cosas Como para los que seguramente Me preguntarán en el futuro No es que llegue mucho tiempo Me cago en el taco No es que sepa demasiado Pero lo poquito que ya sé Siempre intentaré ayudar A aquel que me lo pida Vale cachorritos míos Y espero que vosotros Hagáis lo mismo Que ayudéis Una vez que aprendáis O lo que habéis aprendido ya Ayudéis a otros que os pregunten Y ayudéis a otros Que os necesiten Así que cachorritos míos Espero que os haya gustado el vídeo Os quiero a todos tío Os quiero de verdad Hemos pasado los 600 ya Los 600 suscriptores también Tío Es lo que os digo Llevo 7 meses Al principio fue muy duro Poco a poco vas mejorando Poco a poco vas trabajando Poco a poco lo vas dando todo Y al final Creerme cachorretes Que si os lo curráis Que si tenéis paciencia Y lo dais todo La cosa va bien Y mejor que irá Eso espero cachorritos míos Y espero Que todos los que me dijiste Que ibais a hacer O no sabíais Si ibas a hacer el canal Lo hagáis Y que sepáis que aquí estoy Para echaros una mano Pasad un buen día cachorretes Pasad una buena noche Allá donde estéis Os quiero mucho Tíos Y días Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete